Las chinches es algo muy desagradable, que más que un problema de salud pública como enfermedad o como transmisor, que no transmite ninguna enfermedad, es la falta de higiene. Si hay chinches es porque no se está haciendo un aseo, sobre todo en los lugares donde se puede acumular, que es en las rendijas, en los muebles, en las patas de los muebles. Entonces aquí la recomendación es que hay que hacer un aseo escrupuloso, demasiado acucioso para que no existan los huevecillos de las chinches. No tenemos este problema. Había un reporte de calvillo, pero se atendió de manera inmediata. Aquí lo que requiere es una limpieza exhaustiva y algún insecticida. Eso se aplicó de manera inmediata en calvillo. Las cobijas entran en una categoría que se llama fomite. ¿Qué es el fomite? Son artículos inanimados que son capaces de transmitir enfermedades. Un celular, por ejemplo, una cobija. Imagínate que tú le llevas a un paciente una cobija con huevecillo de chinche. Ahí es el lugar donde se infesta y donde se puede desarrollar una gran cantidad. De hecho, estamos haciendo también una medida muy importante para el dengue. Donde tenemos un caso identificado de dengue, que es un paciente que esté hospitalizado, lo estamos cubriendo con pabellones. Porque en todos los hospitales hay zancudos, como en todos los lugares. Un zancudo que le pique a ese paciente representa un potencial de enfermedad para todos los demás pacientes que están en el hospital. Entonces, los fomites es un elemento a considerar muy importante. No hay que perderlo de vista. A veces la gente piensa que se prohíben las cosas de manera arbitraria, pero tiene un fundamento sanitario.